Hola muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con una nueva reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una nueva violación a una parola animada de Kinshin-pai y bueno, por la miniatur solamente me llamó la atención que es Goku vs Caulifla y también otro de Goku vs Kefra, así que vamos a hacer el primero en orden, así que vamos con este de Goku vs Caulifla y por la miniatur ya sabemos que será algo medio bizarro y rándolo, así que vamos a verlo de una vez y vale, doy play y comenzamos Ok, por el menos el poder ¿Quieres sexo? No sé por qué son pasos prendos y todo Ay, parón, si se hizo bien Ok ¿Eh? La reacción al c*** Ya Ah, ahora se lamenta Está siendo infiel técnicamente Cuatro días después Eh, ya están muertos Ey, has llamado al botón de voz de Goku En este momento no estoy disponible No contesto Una semana después Se borracho O dos semanas después Ok Después de una sola noche Que me caspen estas semanas Eh, medio medio cinto Debo ser honesto Lo que ha surgido entre nosotros ha sido ¡Wow! Eh, pero Tengo una esposa y una familia No quiero arruinar todo Eh, así que Será mejor que no nos veamos más, ¿vale? ¿Qué hijo de p***? Ah, la reuso La uso de aburrimiento y a la m*** Esto es peor Y re tranquilo, más como si no pasó nada Ah, le está viendo algo Ah, está chobo La bata está bien Anda, una bata también Ya no me sorprende Ya Se pone medio sápica No conté no se suicidó es sobre 2 lo gay no voy a saber Saiyajin intenta de homicidio ah intenta de homicidio a Saiyajin ahí está el que avisó está re caliente ahí están las fusionadas ok ahí ya están las fusionadas Pane y Frey ah le rompió el cobert esta como que super shigawara sashayani el beat ok, los dos y de esto esta mandando la banda que es la cara de retrasador ah, esta ya fue el clip de la movimenta Ah, el otro es Los game quads A la mierda Esa acaba Esa barbilla ¿Qué fue eso? Arrancó la cabeza Ok Creo que sí, hasta acá se terminó Vamos a dejar la primera parte hasta acá La siguiente parte es Creo que Es la de... con Vegeta, ¿no? Y después no sé qué más Y bueno, eso lo dejaremos para la próxima Y bueno gente, esto ha sido la oración de hoy Espero que te haya entretenido un poco Que bueno, está bastante gracioso Y también medio extraño Y bueno, eso Ha sido todo Soy Jose Ultimate y nos vemos Nos vemos en la próxima oración Bye ¡Suscríbete! Eres un enfermo amigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!